Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos de límites Como primer ejemplo vamos a ver este Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x Para hacer este tipo de problemas hay dos maneras Lo podemos hacer de una manera gráfica o de una manera algebraica En este caso vamos a hacerlo de una manera gráfica para que veas lo sencillo que es hacerlo Vamos a hacer primero una tablita de x y Y vamos a ponerle valores, los que tú quieras Realmente no hay una regla para ponerle valores Por ejemplo yo voy a poner Menos 3, menos 2, menos 1, menos 0.5, menos 0.1, menos 0.001 ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nada más me estoy acercando más al 0 ¿Por qué? Porque mira, si yo lo pusiera directamente al valor de cuando x vale 0 en esta función Aquí, si yo pusiera 1 entre 0 Si lo pones en tu calculadora te va a dar un error Te va a marcar indeterminado o error Entonces esto no es posible hacer Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando tu función tiende a 0 Vamos a ver, permíteme borrar esto Muy bien, entonces vamos a ver Lo que estoy seguro aquí es que 0 no puede valer La función, ¿por qué? Porque se me indetermina Este no es posible, este es un error Entonces vamos a ver aquí el resultado Cuando x vale menos 3 La función va a valer menos 1 tercio Cuando vale menos 2 Va a valer menos 1 medio Cuando vale menos 1 Va a valer menos 1 Cuando vale punto 5 Va a valer menos 2 Cuando vale punto 1 Va a valer menos 10 Esto lo puedes ir comprobando con tu calculadora 1 entre punto 1 te va a dar 10 Cuando vale x punto 0 1 negativo va a ser menos 100 Cuando vale menos punto 0, 0, 1 El valor va a ser igual a menos 1000 Etcétera, etcétera Fíjate, cuando vienes desde menos infinito O números negativos Y te vas acercando al 0 Realmente va creciendo un número muy grande Negativo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una segunda tablita Por ejemplo, x Y Para los valores positivos También voy a venir de números positivos Y me voy a acercar al 0 Por ejemplo, 3 positivo 2 positivo 1 positivo 0.5 positivo 0.1 0.01 0.001 Etcétera Realmente no estoy tocando el 0 Nada más me estoy acercando a él Entonces el resultado va a ser Cuando x vale 3 Mi función va a valer 1 tercio Positivo Cuando vale 2 positivo Va a valer 1 medio Cuando vale 1 Va a valer 1 0.5 va a valer 2 Cuando vale 0.1 va a valer 10 100 Cuando vale 0.001 Va a valer 1000 Si yo le pusiera por ejemplo 0.0001 Mi función va a valer 10.000 Si ves la lógica Realmente Lo que está pasando en esta función Entre más pequeñito sea el número en x Entre más te acerques a x Y va a valer un número muy grande Si Por lo tanto Déjame graficar esto Ya te vamos a hacer un plano cartesiano Aquí lo que vamos a hacer es El valor horizontal son las x El valor vertical son las y Por lo tanto cuando tengas un valor negativo Por ejemplo aquí tengo Menos 1 Menos 2 Y menos 3 Y del otro lado tengo 1 2 Y 3 Ahora Volviendo a nuestras tablitas Cuando x vale menos 3 La función vale un tercio negativo Entonces por ejemplo aquí tuviéramos 1 5 10 Voy a poner valores 1 5 10 Vamos a ver Entonces cuando vale menos 3 Y vale menos 1 tercio Entonces andaríamos por aquí Cuando vale x menos 3 Aquí sería más o menos Menos 1 tercio Aquí andarías Ahí está tu puntito Cuando vale menos 2 Vale menos 1 medio Este andaría más o menos por aquí así Recuerda que no estamos a escala Nada más es un ejemplo Cuando vale x menos 1 Y vale 1 negativo también Ahí está mira Aquí estamos Cuando vale 0.5 Sería en este punto de aquí Mira Aquí sería 0.5 en x La función va a valer 2 negativo Cuando vale 0.1 Quiere decir que andamos por aquí así más o menos Entonces cuánto vale Vale 10 Fíjate aquí ya empieza a pegar un brinco muy grande Aquí estaría Cuando vale 0.01 Sería un punto Andaríamos más o menos por aquí así Mira Andaríamos en 100 No lo estoy haciendo a escala Entonces andaríamos por aquí abajo Cuando vale 0.001 Más cerquita del 0 Estarías más abajo todavía Entonces cuál es la tendencia De límite Por ejemplo Si yo te pusiera el límite De la función 1 sobre x Cuando x Tiende a 0 Por la izquierda Ese menos que tienes arriba del 0 Significa que se acerca de la izquierda Hacia el 0 La tendencia La tendencia De mi función es esta Yo vengo desde Por aquí así Y voy bajando Voy bajando Voy bajando Pero jamás Toco el 0 ¿Por qué? Porque se indetermina Entonces Mi función 1 sobre x Cuando x Tiende a 0 Por la izquierda Tiende a Menos Infinito ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá Andamos en Menos infinito ¿Sí? Ahora Vamos viendo El lado positivo Fíjate Cuando vale 3 Vale un tercio positivo Mi función Digamos que aquí es 1, 5, 10 ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 1, 5, 10 Etcétera, etcétera Entonces Si vale 3 positivo Mi función En y Va a valer Un tercio positivo Ahí estamos Cuando vale 2 Vale un medio positivo Quiere decir que es por aquí así Cuando vale 1 La función en y Cuando x vale 1 La función va a valer Y va a valer 1 Cuando vale .5 O sea Por aquí así más o menos Mi función va a valer 2 Quiere decir que andamos por aquí así Más o menos Y luego Cuando vale .1 Va a valer 10 Por acá arriba vamos a andar Etcétera, etcétera Entonces si te fijas Sigue teniendo Una tendencia A subir Escalonadamente Muy En pasos muy grandes Entonces conforme te vas acercando Fíjate Vamos a poner otra vez Otro límite El límite De mi función Cuando De 1 sobre x Cuando x Tiende a 0 Por la derecha Ese más significa Que viene por la derecha Fíjate Fíjate como viene Viene desde aquí Y empieza a crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Pero jamás tocas el 0 ¿Por qué? Porque acuérdate que se indetermina Entonces cuando x Perdón El límite de la función 1 sobre x Cuando x Tiende a 0 Por la derecha Es igual A Infinito Positivo Estamos de acuerdo Ahora Fíjate ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo Para ver Ahora Los límites Estos los voy a poner De este lado Aquí a tu derecha Abajo El límite De 1 Sobre x Cuando x Tiende A Infinito Positivo ¿A qué es igual Esa función? Pues fíjate Tomando otra vez Esta tablita Que tenemos aquí La segunda tablita Que creamos Primero teníamos Bueno Yendo desde el 0 Hasta infinito Por ejemplo El primero 0.001 Vale 10.000 Luego baja Cuando x vale 0.01 Vale 1000 Luego cuando x vale 0.01 0.01 Vale 100 Cuando x vale 0.01 Vale 10 Cuando vale 0.5 La función En y vale 2 Cuando x vale 1 La y Vale 1 Cuando x vale 2 Baja a un medio Cuando vale 3 Baja a un tercio Cuando vale 4 Baja a un cuarto Un quinto Un sexto Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué es lo que Tiendes a hacer esto? Empiezas a bajar En tus valores En y ¿Verdad? Conforme vas Poniendo números Más grandes La función En y Se va haciendo Más pequeñita Quiere decir Que el límite De la función 1 sobre x Cuando x Tiende a infinito Es igual A 0 ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te está haciendo Valores más pequeñitos Cada vez Ahora El límite El segundo caso El límite De la función 1 sobre x Cuando x Tiende A infinito Negativo Quiere decir Que te vas yendo Hacia los números Negativos Infinitamente ¿No? Aquí va a ser Igual esto Pues es lo mismo Si te fijas En la primer tablita La que tenemos aquí En la primer tablita Dice Tengo Menos Punto 0 0 1 Estoy casi pegado Al 0 ¿Verdad? Después Menos 0 1 Un poquito Más despegado Luego Menos 0 1 Vale 10 Menos 0 5 Vale 2 Menos 1 Vale 1 Menos 2 Vale 1 Medio Negativo Cuando vale x Menos 3 Vale 1 Tercio Negativo Entonces Pasa lo mismo Pues realmente Empiezas a Tener valores Más Pequeñitos Entonces El límite De la función 1 Sobre x Cuando x Tiende a infinito Negativo También es Igual A 0 Esto sería Una explicación Muy muy sencilla De ver límites Ahorita vamos a ver Otros ejemplos No necesariamente Tienen que ser gráficos Es más tardado Pero realmente Es una buena manera De poder visualizar Este tipo de problemas Y sea más sencillo Entenderlos Bueno Pasa al ejemplo Número 2 Te voy a explicar Otros ejemplos Muchas gracias